Difícil decisión Me llevo esta 99 O esta 149.99 Me gusta esta Pero ya tengo Tengo ya muchos de estos Pero no de esta Marca Si es que vamos a A tratar esta A ver como sale esta raza De herramientas Aquí la tenemos Nos decidimos por esta De 10 piezas Con rache Se mira bonito Esta empaquetado Esta es la marca Icon Es una marca que La vende Harbour Frey Hasta ahorita es la única tienda donde la he visto Con Harbour Frey Normalmente Harbour Frey Vende las Pittsburgh Que en cuestión de llaves Pues no son buenas Es lo más baratito Se podría decir Yo normalmente uso Husky y Duralaz Este Porque para mi gusto Husky es bueno Miren Todo este Todos mis dados Son este Husky Y ya si nos vamos Y ya si nos vamos A cuestión de De herramientas Eléctricas Milwaukee Esa es La 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 marca de herramienta Que para mi gusto Está buena No es No es barato Pero tampoco es tan Exageradamente caro Como Como un Snapbook Y hacen su trabajo Esta de aquí Es la que La de batalla La de todos los días Bueno estos tres Aquí Normalmente mantengo Lo que más se ocupa Este Pero vamos a sacar esta Y vamos a ver Cómo Cómo se siente Cómo se ve Vamos a ver Vamos a ver De qué está Hecho esto Oye ya Ya la rompimos Aquí la tenemos Trae hasta Hasta una cajita Todos Todos Mira Aquí está Es como viene La verdad Que Que si se ve Y se siente De calidad De volada Se siente A comparación Si que se yo Aquí tengo una Que no es de calidad Miren Esta si es Marca Marca patito Este Pero esta La verdad Que al sentirlo Nomás se siente Una chulada Dejen quitarle Los tornillos Que trae aquí Esta cajita Pensé que era Algo más Como de mejor calidad Pero miren Es nomás un cartón Allí Así es que No creo Que vaya a servir Para 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 mantenerlas Aquí Pero Como Bueno Dejen quitar Este tornillo A ver Ok Aquí ya le quité El tornillo Están Están largas O sea Que para espacios Reducidos No creo Que les vaya a servir Pero bueno Mira A comparación De esta Mira Si está más larga Aquí Así es que Que les puedo decir Hasta ahorita Lo que Lo que he sentido Pues Se miran De buena calidad Aquí tenemos Una 18 Mire Está bastante Larga De comparación De la Duralaz Y de la Y de las Estas De las Estas Como se llaman De las Husky Así es que Se miran Bonitas Pero Estas Nos van a Seguir Ayudando En espacios Reducidos Donde no Podamos Meter Las Estas Largas Vamos a Hacer un Pequeño Cambio Aquí Vamos a Quitar Estas De aquí Y vamos A dejar Estas Para Empezar A darles Uso Y Así Poder Tener Una Opinión De Y A ver Si De verdad Van a ver El ancho O nomás Es puro Puro lujo Porque así Se miran Medias Medias Hermosas Aquí Las tenemos Ya acomodadas Me duele Decirlo Pero Desafortunadamente Esta es La primera Que se nos Va a Extraviar Porque Así Ha sucedido En todos Los sets Que hemos Comprado La 10 Es la Primera Que Que Cambia De dueño Se pierde Se extravea Sucede Muchas cosas Con esta Llavecita Si usted Está de Acuerdo Conmigo Coméntele Acá Abajo Que Si Y Si No Pues Yo Creo Que Si Va a Estar De Acuerdo Porque Esta Es La Primera Que Se va Hasta Ahorita Lo Único Que No Mucho Me Simpatiza Es Que Están Largas Obvio Para Trabajos Donde Si hay espacio Van a Hacer Una Chulada Pero Para Lugares Donde Donde El Espacio Sea Reducido Allí Esas No Nos Van A Servir Pero Acá Tenemos Acá Tenemos Las Las Cortitas Así Es Que La Vamos A dejar De este Tamaño Por Este Video Si Usted Está Pensando Adquirir Estas Laves Le Digo 149 Dólares Más Taxis Aquí En Harbour Frey Se Miran Bien Se Sienten Bien Así Es Que Vamos A Darles Carrilla A Ver Que A Ver Que Cara Hacen Pero Hasta Ahorita Parece Que Todo Se Mira Bien La Dejamos De este Tamaño Nuevamente Con Este Video Ya Saben Suscríbanse A Mi Canal Rodríguez Autorreper Este No Sabemos Mucho Por Allí Una Que Otra Cosilla Que Que Sabemos Por La Andamos Compartiendo Siéntase Libre De Comentar Este Ya Estamos Pendientes Para La Próxima Próxima Próxima